Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches, señor Ministro. Mire, en primer lugar, quiero decir que el carácter de esta sesión, una vez más, es tratar de mostrar el apoyo y el acuerdo político que hay entre el oficialismo y el macrismo, que se ha transmitido a través de la ley de sostenibilidad del pago de la deuda, a través de la mal llamada ley de solidaridad. Este esfuerzo por presentar este acuerdo político, que en realidad es un acuerdo de sometimiento a los bonistas, a los especuladores y al FMI, vuelve a presentarse acá y nosotros lo rechazamos. Por eso nuestros compañeros del Frente Izquierda en este momento están marchando contra la misión del fondo, que algunas radios dicen que están acá, no sé si están acá, pero desde ya queremos repudiar a esa misión del fondo que entre otras cosas ya conocen los detalles que acá no se han expresado. Porque está claro que en la exposición que hemos escuchado no han estado los detalles que la pizera en mano, seguramente se han visto en la reunión que usted, Ministro, tuvo con la Presidenta del FMI o la Directora, donde dicen que la pizera en mano analizaron todos los detalles, que hemos escuchado algunas generalidades, pero no hemos escuchado ningún detalle sobre realmente las medidas que se van a adoptar. En ese punto, las preguntas que hemos hecho no han sido respondidas. Mire, usted afirmó que acá hay una responsabilidad compartida, dijo todos tienen responsabilidad o todos tenemos, dijo Argentina, los bonistas, el FMI, yo quiero decirle no. No todos tenemos responsabilidad. Los jubilados que han tenido que enfrentar ahora, luego del robo de las jubilaciones en su momento por parte del macrismo, ahora tienen que soportar la suspensión de la movilidad. Y quiero decirle, si fuera tan sencillo que se va a respetar a los jubilados y a los que menos tienen, no se hubiera suspendido el 11,56 o el 13%, sino que se hubieran tomado todas las medidas para que en lugar de pagarle a los acreedores y a los especuladores con reservas del tesoro como usted acaba de desenvolver, se podrían haber utilizado parte de esos recursos para llevar al 82% móvil a los jubilados una buena vez. Y como acá se usa la doble vara, a los trabajadores se nos plantea que no tenemos que insistir con la inflación para la actualización de los salarios, porque eso no permitiría desindexar la economía, y sin embargo a los bancos que tienen de rehenes a los acreedores UBA, se les respeta toda la inflación. Entonces vemos acá la doble vara rigurosa. Y entonces se plantea, bueno, el FMI tiene una responsabilidad, y es más, en una suerte de división de tareas, miembros del gobierno dicen que estamos frente a una cuestión ilegal, que hay que hacer una quita y luego se toman todas las medidas para garantizarle el cobro integral. Entonces en ese sentido, nosotros queremos ser riguros, estamos frente a una usura, yo le planteé un cuarto escenario, usted planteó tres escenarios, yo le planteé un cuarto. ¿Qué tal si desconocemos de una buena vez esta deuda usuraria, fraudulenta y legítima, y utilizamos todos esos recursos para ponerlos al servicio del desarrollo del país, para realmente abrir las fábricas, para realmente dar trabajo genuino, y para realmente poner en pie la educación y el conjunto de los derechos del pueblo? Pagando una deuda que es impagable, que nos va a llevar a más crisis de deuda, vamos a más penurias para el pueblo trabajador. Eso es lo que nosotros rechazamos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada del PLA.